El número creciente de casos de COVID-19 prendió las alarmas de las autoridades sanitarias colombianas, quienes decretaron el uso de la mascarilla en espacios cerrados. El Ministerio de Salud y Protección Social establece la continuidad de las medidas de bioseguridad, el lavado de manos, el uso de tapabocas y la ventilación de los espacios cerrados. Se ha reiterado también el uso obligatorio del tapabocas en los servicios de salud, en el transporte público y en los hogares de adulto mayor. Más de 230 personas han fallecido durante las últimas semanas en Colombia por coronavirus, lo que para los especialistas significa que los colombianos se confiaron tras haberse vacunado. No solamente hemos bajado la guardia, sino que ya nos hemos cansado. Yo creo que todos hemos pasado por eso y qué rico dejar el tapabocas, pero en el transporte público debería ser algo que mantengamos esa recomendación. El epidemiólogo Diego Rosselli señala que la mascarilla debería regresar de manera continua a Colombia ya que la pandemia continúa. Bueno, debería ser en cualquier ambiente cerrado, particularmente si uno está al aire libre, el riesgo es bastante más bajo, pero si hay aglomeraciones, inclusive en espacios abiertos, deberíamos utilizar el tapabocas y particularmente en espacios que estén poco ventilados y el transporte público, pues es el sitio en donde esos gérmenes van a pulular. Colombia pasa por su quinto pico de contagios con un poco más de 96 mil casos de COVID-19 durante el último mes. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.